Me dijeron que aquí en Coyoacán puedes comer y divertirte a muy buen precio, así que me traje 100 pesitos para comprobar si es verdad. ¿Me acompañan? Vamos para allá. Estamos con Jesús, aquí en el sitio tan famoso. ¿De qué tenemos acá, Jesús? Sopes, tostadas, gorditas con chicharrón, tacos de bistec, pechuga de pollo, longaniza, chuleta, campechanos. ¿Aquí quién me recomienda? Las tostadas de pata y los sopes. ¿Y qué tienen las tostadas de pata? El frijol, queso con cebolla, salsa, crema. Vamos a probar esa tostada de pata. ¿Cuánto tiempo llevas acá, Jesús? Pues nada más de 1976. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de gente viene acá al mercado? De todo. Española, de Argentina. Ah, se me olvidó preguntarle, ¿cuánto cuesta? 21 pesos. ¿21 pesos? Sí. Está comprado, vamos a comprobarlo. ¿A ti te gusta la tostada de pata? Me encanta, ¿eh? Yo te lo recomiendo porque te vendría muy bien. Exactamente, en eso estoy. Riquísima, ¿eh? ¿Qué vamos a pedir? Pues, ¿qué te parece un elotito? ¿Un elote? Me dijeron que están aquí riquísimos. Ah, porque aquí los preparamos con amor. ¿Con picantes y picante? Con picantes. ¿Y el picante te gusta? Sí, mucho. A mí también, ¿eh? Pero tú no eres de aquí, ¿no te enchirlas con eso? Ay, a mí me encanta el picante. Si soy español, somos picosos. No es cierto. ¿No? No. Vamos a probar el famoso elote, ¿no? ¿Con amor? Con amor. Ay, Marta, qué seria estás, qué amor más serio me das. Está riquísimo y encima se nota el sabor a amor, ¿eh? ¿Y cuánto cuestan estos elotes? 23. Carlos, vengo con el estómago un poco picoso. ¿Qué me recomiendas aquí de tomar? Una paleta de galletas. Aquí escuché que están muy ricas las nieves, helados. Nada, me vas a poner una. Yo quiero de fresa. Bueno, amigo, entonces, ¿cuánto cuesta la nieve? Vale, 15 pesos. ¿Qué les podemos decir a la gente que todavía no ha visitado este sitio de nieves de Coyacán? Que vengan, que vengan, pues es único. ¿Sí? Para pasar el fin de semana, sí. Y cuéntame, ¿desde siempre te dedicaste aquí a hacer el algodón de azúcar? Sí, yo nací haciendo algodones. ¿Ah, sí? Aquí en Coyacán estamos desde el año de 1976. ¿Qué tipo de figuras puedo hacer? Puede ser una rosa, un hongo, un tulipán, un cacahuate. Esto para mí es arte, Arnaldo. Arnaldo, de hecho es arte. Dígame, ¿cuánto cuesta este algodón de azúcar? Cuesta 20 pesos. ¿Qué te acabas de pedir? Un hongo. Un hongo. Está bien dulce, ¿no? Bastante rico. ¿Qué tiene aquí? Churros, amigo, rellenos de chocolate, cajeta. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en esta chorrería? Aquí llevamos 16 años. ¿Por qué están tan ricos? Ah, pues es que tenemos una receta secreta. ¿Qué es esto? Un churro. Un churro. ¿Tomarías un churro conmigo? Este, no, porque tengo prisa. No. Vamos a ver si está tan bueno como nos dicen. No. Está riquísimo. Al final comimos muy bien. Sobraron 10 pesos para disfrutar de música. Así que devolvemos la conexión con el foro. Me quedo con unos amigos.